hoy prepararemos galleta de avena este es tu canal cocina a tu manera estos son los ingredientes 4 cucharadas de azúcar 6 yemas de huevo 18 cucharadas de avena una cucharada de aceite comenzamos con la preparación en un bol vamos a vaciar las 6 yemas de huevo previamente nosotros hemos separado la clara de la yema del huevo nos ponemos a batir las yemas y vamos a agregar las 4 cucharadas de azúcar una vez que está bien mezclado vamos a agregar la avena y seguimos con la mezcla ahora agregamos la cucharada de aceite y seguimos mezclando y y Ahora nos ponemos un poco de aceite en nuestras manos para poder moldear las galletas Una vez que hemos terminado de darle forma a todas nuestras galletas, las vamos a colocar en nuestra bandeja que previamente le hemos acondicionado con papel manteca, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver que sin haberlo colocado las galletas en el horno ya tiene muy buena pinta Teniendo todas las galletas colocadas las llevamos al horno El horno debe haber estado precalentado unos 5 minutos a 170 grados Ahora vamos a dejarlo ahí por unos 10 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!